El libro de la Hacienda Fundación por Guaroa Uviñas Renvil. Continuación. La lucha por el poder y la tierra en la frontera norte de la Hacienda Fundación en los años 40. Mientras se iba desarrollando el proceso que hemos descrito para la estructuración de la Hacienda Fundación, otros miembros de la familia Trujillo, hermanos del jefe, se iban apoderando de parcelas y más parcelas de tierra con la idea de hacer sus cotos de poder y riqueza particulares. Así vemos como Aníbal Trujillo, uno de los hermanos, un sujeto con un perfil psicológico demencial que llegó a fungir como general jefe del ejército, aparece en los protocolos notariales de Tulio Pérez Andújar como un cuatrero muy perseguido, ahora con poder que desde estas mismas fechas se iba posicionando por los lados de la zona que se ubica entre lo que es hoy de Villa Altagracia a Bonao. Algunas de estas parcelas fueron compradas, entre comillas, en la postrimería de la era a este por su hermano Rafael. El caso de Aníbal que llegó desde su hacienda de mango fresco en Ato Nuevo a aproximarse a la frontera norte de la Hacienda Fundación está marcado por una serie de abusos contra los campesinos e incidentes que aún hoy a casi 70 años corren de boca en boca, de generaciones a generaciones, entre las familias que poblaban esos lugares. Aníbal, famoso por sus métodos brutales y propensión a la literatura y la poesía tenía un mango fresco, un lugar donde pesar de dedicarse a la agricultura y ganadería le brindaba mayor importancia a la siembra de la caña. Su gente de confianza era personas venidas de las luchas de Concho Primo con fama de valor, temeridad y bandolerismo. Personas de ese tipo que encontraron en su protección un paraguas adecuado luego de redactar este último fragmento apoyado en testimonios de gente que estuvo allí. Fui advertido en el sentido de que la fama de bandoleros de todos los maldonados que estaban con Aníbal podía ser producto de la propaganda difundida por Rafael Leonidas Trujillo, aún viva, que magnificaba sus actuaciones, las que no diferían gran cosa de las de él, que de lo que se trataba el asunto era de poder, del principio de autoridad. Pero cuando estos salían a los bebederos de alcohol y lugares de prostitución de esos sitios causaban incidentes que llegaron a provocar dudas sobre el valor de otros que se apreciaban de ello en una sociedad eminentemente machista como la nuestra. Como cuando un miembro de dicho grupo abofeteó como forma de provocación a Juan Corporán, hombre de valor más conocido como Juan por Dentro. Por los lados del pomier quedándose este impávido en el primer momento para luego en la oscuridad de la misma noche llegar a matar a quien lo ofendió, estableciéndose una persecución, una correría que es la leyenda de la cual dicen que la mula de Juan por Dentro volaba los barrancos y que realmente sus persecutores no querían ni encontrarse con él. Pero también había desavenencias con personas que trabajaban en la hacienda fundación. Todo un historial de que animales que entraban en sus tierras no aparecían más o no eran devueltos o que eran robados a sus dueños como el mulo perico de otro de los corporán. La situación llegó al extremo de que cuando Aníbal quería que un semental de Rafael Leónidas Trujillo, su hermano, le preñara una yegua, tenía que llevarla a la hacienda fundación porque el otro no le prestaba sus animales ni para eso. a lo cual se agregó que los métodos que éste utilizaba con los campesinos que quería despojar de sus tierras prescindían de cualquier apariencia de que estaba en actitud de comprar, aunque fuera, como se decía, por las mejoras. era el tirarles los tractores a los sembradíos, destruirlo todo y luego, si quería, le mandaba una chilata, cantidad exigua de dinero, poca, desproporcionada, a los agricultores perjudicados y se quedaba con la tierra. Lo que hizo en Limón Dulce, donde le volteó las casas a los agricultores con los tractores y la forma en que desposeyó a los Toledo, los Pineda, etc., tierras con las que luego se quedó Rafael Leónidas Trujillo. Hubo años en que los agricultores de Atodama y esos predios no sabían si sembrar o no porque se corría la noticia de que Aníbal iba a llenar todo de caña. Es conocido que éste hacía espectáculos con las ejecuciones que realizaba en sus predios. Cuentan que convocaba a sus empleados y sentaba a los acusados amarrados a una silla para que todos vieran lo que pasaría mientras alguien les clavaba un filoso cuchillo desde el cuello al tórax o les tapaba la boca con cinta adhesiva luego de hacerlos tragar unas pastillas epumeantes al caselcer que producían un mar de burbujas que los asfixiaba hasta que en una oportunidad cometió el error de desaparecer una patrulla militar del gobierno, es decir, de su hermano Rafael y comenzara a hacer una trocha desde Boruga tomando San Francisco hasta Jamei para cogerse de un solo tajo todas esas tierras lo cual provocó una cólera tan grande en su hermano el gobernante al cual se daba el lujo de hasta colgarle el teléfono que éste ordenó al general Fausto Camaño ir allí y matarlo y destruirlo todo esta orden fue cumplida parcialmente porque persuadido Camaño de la magnitud de matar a un miembro de la familia de Rafael Leonidas Trujillo acudió donde la matrona Julia Molina y esto propició el escape tanto de Aníbal como de los que se olfatearon lo que se les venía encima creando el patético cuadro de varios niños aún gateando dejados solos por los familiares en el atropello de la huida y que estuvo relacionada con que en esos días Aníbal y sus hombres incluyendo al alcalde de Atodama Tilo de la Rosa habían comenzado a hacer la trocha que había antes como había antes hiciese por los soldados de Medina en una expansión en la cual no importaba que la tierra fuera alta ni muy buena circunstancia por la que hasta Alfredo Duerge que era un amigo reconocido de Trujillo tuvo que abandonar su casa con sus hijos y mujer atemorizado por cinco guardias de Aníbal que lo estaban buscando dice que para matarlo aprovechando que Rafael Leonidas Trujillo estaba por el Cibao esto dio como resultado que la orden de exterminio de Rafael Leonidas Trujillo se concretara de forma ostensible en el fusilamiento de Daza fusilamiento en Daza cuenta Leopoldo Rodríguez Constanza de 85 años en el 2011 que fue en 1940 no tiene fecha fija cuando vivía en el cruce de Daza que por allí se aparecieron el mayor Fausto Camaño con 25 guardias llevando por delante a un grupo de hombres con las manos amarradas a las espaldas que los cocinaron a balazos y que entonces su papá Cresencio Rodríguez fue a buscar al alcalde del sitio aledaño de los montones Chichí Figuereo porque dejaron a toda esa gente tirada ahí y entonces ellos los enterraron debajo de las matas de mango dice sentado debajo de una de aquellas matas de mango que formaban parte del mangal que había que fue testigo de los hechos y que no los iban a matar allí sino en la puerta aprieta de la finca de Aníbal pero uno de los presos dijo que no caminaba más que si lo iban a matar que lo mataran ahí mismo y que los otros se pusieron en la misma actitud que eran Lilo de la Rosa que era el alcalde de Atodama en ese momento los tres Maldonado Leo Vigildo que era teniente y había sido guerrillero en otra época Nonito que era sargento y Regla que era el más viejo del grupo y el padre de ambos además estaba uno muy famoso por malo llamado Buellán y uno muy blanco alto y buen mozo que era sibaeño llamado Juan Bello también con fama de malo a cuya esposa llamaban Tatica en el cementerio de Matapaloma se pueden ver las tumbas donde yacen algunos Maldonado ya que esta fue una familia prácticamente diezmada en la era de Trujillo al extremo de que algunos de ellos tuvieron que mudarse a lugares muy distantes donde hemos logrado encontrarlos usando otros apellidos por generaciones el anciano Villanueva de más de 90 años que estuvo relacionado tanto con la gente de Rafael como con la de Aníbal era el que llevaba la leche a la casa de Aníbal a pesar de ser desalojado por este recibiendo por la mejora 99 centavos siendo siete los hermanos que fungían como dueños nos refiere una variación sobre los fusilamientos de Daza la versión de que andando con su amigo Alino Toledo se encontraron con el cadáver de Nonito Maldonado guindando de una mata de cacao con una lengua tan larga que daba miedo y que como él sabía en lo que estaba salió corriendo y no se sabe hasta dónde fue a parar qué lengua tan larga repite precisamente en este lugar de Matapaloma fue enterrado el cuerpo de Ángel María de la Rosa alias Tilo luego de sacarlo de debajo de los mangos del cruce de Daza pasada la era sólo que ese cementerio era en este 2012 un pajonal lleno de cruces y de historias y la mayoría de éstas que era la referencia que teníamos con los nombres borrados en diciembre de 1948 Aníbal Trujillo Aníbal Julio Trujillo Molina fue declarado muerto al encontrarse su cadáver colgando como si se hubiera ahorcado en su casa de la zona colonial de Santo Domingo sobre su muerte se ha especulado mucho teniendo a su favor los que dicen que se suicidó su conocido estado de inestabilidad psicológica o demencia en contra todos estos elementos previos a su muerte y a la fama de el gran criminalidad y poca credibilidad que se han ganado los trujillistas cuando se fue a buscar a un médico para que fuera a la casa de Aníbal que quedaba en la calle Isabel la Católica esquina Padre Villini ya lo que se encontraba era su cadáver en posición de ahorcado y se le pidió a este que era el doctor Geraldo Marte Ellis que certificara que se había suicidado él se negó a hacerlo lo cual le ocasionó que le cancelaran el execuatur impidiéndole ejercer su profesión de médico por varios años pasados más de nueve años del accionar de Aníbal el cual impedía una relativa tranquilidad dentro de su pobreza a las familias de la frontera norte de la Hacienda Fundación apareció otro punto neurálgico en la zona presencia de Angelita Trujillo y de su esposo León Esteves en Palavé desde el sitio de Palavé fueron extendiendo sus dominios hacia el oeste y suroeste tiñendo esos campos con el verde de los cañaverales tenían un coronato en el central río Jaina atravesando el río Jaina su presencia en esa zona está ligada a las imágenes de los tractores que lo arrasaban todo a su paso y al desinterés por los conucos y la agricultura de supervivencia del pequeño productor a la prohibición a los agricultores de usar esas tierras a quienes daban chilatas no por las tierras de las cuales estos no tenían papeles sino por las mejoras cosa que ellos aún no entienden y se quedaban con las tierras con la variante de que no le tumbaban los bohíos a los campesinos ni los hacían irse del terreno limitándose a destruir sus agriculturas sembrando los de caña hasta rodear sus casas y no permitirles usar el suelo que era forrado de esta caña por todos lados y que iba a parar al ingenio azucarero de río Jaina esta situación permitió que muchas familias vinieran vivieran dentro de los cañaverales aún con pequeñas crianzas de gallina pero que tenían que salir de allí para poder conseguir los medios y sobrevivir el anciano Villanueva que fue uno de los que entonces se mudó del lugar y todos los despojados de finales de la época de la dictadura fueron víctimas de esta pareja que vino a sustituir a Aníbal cabe reflexionar que a más de 50 años de los acontecimientos esos campesinos no entienden que en que entrada que de entrada estas personas los descalificaban como dueños de esos terrenos que aún cuando vivían y trabajaban allí no les importaba por cuánto tiempo además que ellos si se consideraban dueños con solo desearlo y que lo que les daba era como una forma de indemnizarlos por la destrucción de sus sembradíos y plantaciones una especie de pago por las mejoras tres matas de coco ocho de mango veinte y cinco de lechos etcétera lo cual expresa más que nada el grado de ignorancia de entonces y el estilo totalitario como acaecieron los hechos todas las tierras adquiridas por Aníbal Julio Trujillo al este morir pasaron a formar parte de la hacienda fundación sin ningún tipo de indemnización trato o contrato con sus antiguos dueños en el conflicto Rafael Aníbal en el conflicto Rafael Aníbal la reparación de las injusticias contra los campesinos que fungían como dueños de esas tierras no contaban para nada en el pensamiento de Rafael Leónidas que esas injusticias aun cuando la forma de hacerlo le resultaba más dañina a su régimen que la que él utilizaba frecuentemente no era el verdadero punto de divergencia la noche del 30 de mayo de 1961 aquella noche resultó ser el momento propicio para que un grupo de hombres la mayoría saturados por las humillaciones que acompañaban los favores que Trujillo les brindaba por los servicios prestados aprovecharon la oportunidad de un descuido y lo mataron reeditando los métodos de la pandilla del ejército conocida como la 42 formada por él mismo antes del 1930 en honor a una compañía de matarifes de la invasión de 1916 la muerte de Rafael Leónidas Trujillo rompió la burbuja en que vivían muchas personas sometidas a una desinformación e ignorancia extremas el pueblo de San Cristóbal que despertó el 31 de mayo del 1961 ya no sabía de cosas asadas machetes ni siembras ya no podía como lo hacía antes planificar el arado manejar la dirección del yunque ni torcer la voluntad de la bollada apenas podía tararear las letras de las décimas de los convites de siembra y de descoseche y recordar de segunda mano los interminables cuentos de estos sus polainas de cuero anudadas por tiras de piel parecían entonces hechas de cartón cuarteado habían sucumbido al paso del tiempo el brillo de sus espuelas al igual que el filo de sus mochas machetes y del arado yacían sepultados en un óxido seco habían perdido el entrenamiento el amor y la costumbre de su contacto con la tierra lo habían perdido todo no sabían ser propietarios eran empleados no podía rescatar el tiempo perdido tercera parte la muerte de rafael leónidas trujillo y el saqueo de la hacienda fundación la muerte de trujillo puntualizaciones la muerte de trujillo la noche del 30 de mayo de 1961 lleno de asombro a todo el país asombro que se asomó de sí mismo cuando la razón se impuso y todos a la vez amigos y enemigos comprendieron que no podía ser otro el desenlace de esa era y de su protagonista principal este hecho abre un nuevo capítulo en lo que concierne a la hacienda fundación y la población de san cristóbal hacienda fundación antecedentes de su saqueo y destrucción la muerte de rafael leónidas trujillo aún cuando su aparato de gobierno unipersonal quedaba aparentemente intacto provocaba ineludiblemente un cambio las cosas ya no podían seguir funcionando de la misma manera pues la férrea voluntad que lo coaccionaba y manejaba todo había finiquitado y aquella era insustituible para esos fines la hacienda fundación se había estructurado y formado como producto de un deseo de poseer de una voluntad onímoda e inescrupulosa que ahora había rodado por el pavimento el primer síntoma contra la estabilidad de la hacienda fundación tal como se encontraba a la muerte de Trujillo fue el relacionado con el robo de la riqueza que representaba la existencia en sus pastos de tantas cabezas de ganado de primera calidad tanto del vacuo como del llamado de uñas redondas equino mulas cebras de sus cerquezas en aves como faisanes guineas codornices etcétera y de objetos valiosos dejados en la casa de caoba este saqueo comenzó a realizarse después desde muy temprano para durar ininterrumpidamente hasta muy entrado el gobierno de facto de Joaquín Balaguer en 1966 instaurado con elecciones falsas por orden del presidente Johnson prolongándose hasta nuestros días el cual también vendría acompañado del saqueo a la infraestructura agroindustrial de sus instalaciones luego afloraría el asunto de la tierra la exigencia de muchos de los antiguos dueños o usufructuarios de devolución e indemnización por la forma en que fueron obtenidas mediante las compras compulsivas o el desalojo simple pero antes de que estos comenzaran a accionar más o menos organizadamente en sus justas demandas en el entramado nacional se habían comenzado a mover clases grupos y sectores relacionados con el tiranicidio antes aplastados o controlados rígidamente por el reymen trujillista que se creyeron con el derecho a meter la mano en la bolsa de riquezas dejadas por Trujillo y que entonces venían siendo propiedades del pueblo dominicano entre las que estaba la hacienda fundación se estaba viviendo desde muchos meses con los bichini a la cabeza la recomposición de los sectores de poder económico que habían manejado la política dominicana desde mediados de la década del 90 del siglo 19 poder interrumpido por Trujillo en 1930 y su reencuentro directo con los intereses políticos y económicos norteamericanos la situación de dominio de clase o de sector de gente de primera sobre un pueblo común mayoritariamente empobrecido solo requería prescindir de la presencia de los herederos del mismo Trujillo con Ramfis Trujillo a la cabeza para hacer valer todos sus recursos políticos y sociales y lograr sus objetivos de apropiarse de los bienes que el dictador había acumulado con el saqueo directo a miles de familias que vivían llenas de carencias y que pertenecían en su gran mayoría a un campesinado escaso de poder económico y a una clase media desprovista de mecanismos de autodefensa política y económica de manera que logrado ese propósito la salida de Ramfis y de sus familiares gracias en gran medida al accionar de los sectores sanos de la sociedad que se vio por primera vez conmocionada por los testimonios vividos de cientos de miles de dominicanos que tenían mucho que decir en contra de Rafael Leónidas Trujillo y de su régimen de esas multitudes que habían tomado las calles de las grandes ciudades del país compuesta por jóvenes muchos de los cuales se estrenaban lleno de una ingenuidad contagiosa tanto en sus líderes políticas como en el antitrujillismo con la idea de lograr ciertas libertades económicas políticas y sociales pero las personas puestas en el gobierno por los norteamericanos en connivencia con los estamentos oligárquicos por medio de su brazo político los cívicos promovieron forzados por por las movilizaciones de las masas y una opinión pública nacional e internacional adversa a las dictaduras una campaña de destruyización y los extruyistas destruy destruy destruyizando que no enfocaba los aspectos ideológicos que se tenían que reivindicar como una verdadera soberanía del país y de las personas justicia social para las inmensas masas pobres perjudicadas por el régimen entre otras no menos importantes sino que se centró exclusivamente en los aspectos de las codiciadas riquezas materiales acumuladas de de las codiciadas riquezas materiales acumuladas en la era y comenzó su ejercicio con la política de dejar hacer aún sin número de personas consideradas entre ellos como su clase y sector social y a los guardias ladrones con la promulgación de la ley 5785 del 4 de enero de 1962 que proclamaba que todos los bienes de Trujillo y de sus familiares y allegados pasaban a ser patrimonio del estado creando la secretaría de administración control y captación de los bienes del estado la hacienda fundación en el breve reinado de Ramfis Trujillo del 31 de mayo de 1961 al 19 de noviembre de 1961 desde el 31 de mayo a su llegada desde el exterior se creó un entramado de poder dentro del territorio nacional compuesto por dos polos de un lado el gobernante títere Joaquín Balaguer que había sobrevivido transitoriamente en el aparato estatal ahora con alguna autonomía pero bajo las estrictas directrices de la embajada norteamericana y del otro Ramfis Trujillo como jefe de todas las fuerzas militares aire tierra y mar al cual llamaban el pato en este gran proceso de efervescencia política los centros de tortura de la tiranía evidenciados entonces públicamente comenzaron a trabajar con timidez y Ramfis Trujillo que le hacía que le había quitado a la señora Enemencia Reyes de Santana 344 metros cuadrados de tierra para ampliar el patio de su centro de torturas del kilómetro 9 de la carretera Mella no pudo disfrutar más de ese lugar junto a su camarilla la hacienda fundación quedó entonces bajo la dirección de Ramfis Ramfis era el que mandaba así lo veía la empleomanía y allí como es de suponer la vida comenzó a ser muy distinta a la ausencia del amo se sumaba la circunstancia política que debía de proyectar en el espíritu de la empleomanía una mezcla de incertidumbre y de esperanza al mismo tiempo por demás Ramfis no encajaba en aquel ambiente entre aquellos hombres de trabajo ni siquiera como mandamás Ramfis venía aquí con un despotismo no le gustaba ligarse con los trabajadores y les hablaba a un kilómetro de distancia tan bajito que no se le oía lo que decía era como si estuviera solo con su gente la situación creada mantenía varias cosas paralizadas como la venta de mulos que era usada en las recuas de la región ventas que según dice Papito Fernández se reanudaron porque un comprador muy hábil llamado Rafael Dubergé alias Ocoa se le metió en el grupo a Ramfis y le dijo que él era un comprador viejo y muy amigo del jefe y que necesitaba unos mulos para sacar un café de una loma a lo cual este llamó a un tal castillo que trabajaba allí y le dio órdenes de que los continuaran vendiendo negocio que recaía sobre el jefe de cuadra que lo estuvo realizando hasta que los mulos se acabaron en la época en que el encargado de Hacienda era Modestico Díaz hijo de uno de los que mataron a Trujillo según nos dicen los señores Nelson Puello e Israel Edubergé todos y yo igual y recuerdan a los administradores de entonces Ferrer Gómez y al señor Men Guzmán hermano de Antonio Guzmán que luego sería presidente de la república el cual era un hombre muy bueno y había sido administrador antes así como que a veces veían trabajando allí al entonces joven Kalil H. el polista ha llegado de la familia Trujillo que según Nelson Puello firmaba papeles en la oficina y según Papolo era como un asesor de Rampis el cual incluso tuvo que ver con un dinero que los Trujillos enviaron en una oportunidad desde España se entiende que Radamés a los empleados sin embargo se pudo confirmar que aunque en este periodo la tierra de la Hacienda Fundación permaneció intocada se hicieron traslados sospechosos de ganado que no se sabe si eran cosas de este o de Balaguer estos traslados con ausencia de cartas de ruta podían fortalecer la idea de muchos empleados que aún viven de que en esa época se sacó mucho ganado para el exterior y que con el mismo fue que Radamés organizó una finca en España de la cual se hicieron eco periódicos de la época que no hemos encontrado o de que Ramfis se había llevado algunos caballos de los entrenados para jugar polo posiblemente por el entrenador hindú Javar Singh versión que el cuidador de ganado y vaquero Domingo Florentino dice que es tan cierta que los Trujillo mandaron a buscar cuando balaguer a diez vaqueros o montadores de los de la hacienda María para llevárselos pero cuando él estaba haciendo los papeles eso como que se cayó que es desmentida por humilde López que era el administrador de esa hacienda en esos tiempos y también por el anciano Pedro Mendoza Ozuna que dice lentamente en la parte de abajo de la casa amarilla la de Najayo abajo había un corralito y yo creía que Ramfis Angelita y Radamés iban a hacer un entrezaque para escoger los mejores animales no para ninguna parte así como por Papito Fernández en lo concerniente a la hacienda fundación aunque se deja abierta la posibilidad de que se llevaran algunos animales de la hacienda Ara Sarradamés de donde sacaron muchas cosas según asegura Juan Tomás Montaz contrario a lo sucedido en la hacienda fundación donde lo dejaron casi todo o que hayan pedido algún animal en especial por medio de Calilache que viajaba a España y se mantenía al tanto de esos bienes como el caso de la yegua primavera educada por el montador cubano Felipe de Ara Sarradamés que hasta golpeaba un piano de lo amaestrada que estaba de manera que a nuestro juicio las personas que podían dar luz sobre si los trujillos se llevaron ganado de cualquier tipo al extranjero son el señor Salomón Sanz fallecido y el señor Calilache que aún vive punto continuaremos vamos vamos Gracias.